Estamos viviendo con mucha intensidad, con muchas ganas de presentarnos ya en la Copa. Tenemos muchas ilusiones de hacer una buena Copa y por qué no de dejar en lo más alto el Fuxal paraguayo. Creo que siempre estamos entre los cuatro mejores, quedamos siempre terceros, segundo, pero ahora tenemos ganas de terminar primero, si Dios quiere. Estuve en la Copa América también en Ecuador, después fui a Argentina y así como dijiste también que estamos siempre en el podio y yo creo que ahora apuntamos a un poquito más alto a lo que veníamos apuntando. Sí, yo creo que sí, porque esos son los partidos que te dan rodaje, te dan roce, vamos a decirle, para jugar estas clases de torneos. Sabemos que la Copa América es diferente, pero en la intensidad de los partidos creo que ayudaron a que los compañeros sepan cómo se debe jugar, cómo se debe enfrentar a cada rival. Porque sabemos que nuestro grupo es un grupo muy cerrado, ¿verdad? El grupo más fuerte, vamos a decirle, porque tenemos a Brasil, que es el mejor del Fuxal, tenemos a Colombia que es un duro rival también, y le tenemos a Venezuela que va creciendo también a nivel del Fuxal, ¿verdad? O sea, tenemos, se hizo un buen grupo y creo que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para enfrentarlo y tratar de ganarlo a todos. Sí, me imagino, me imagino porque estoy muy ilusionado con el plantel que tenemos y de la manera que se está trabajando.